de la noche y cuatro minutos televidentes bienvenidos a la campana hoy jueves seis de junio del año dos mil diecinueve estamos aquí muy puntuales para entregarles a ustedes el desarrollo de toda la información los temas que son noticia en el municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca los debatimos aquí en la campana un espacio diseñado para que ustedes se comuniquen con nosotros para que interactúen con nuestro invitado del día y de paso nos diera a conocer qué está sucediendo en el municipio de Tuluá que quieren denunciar ustedes a qué noticia quieren que nosotros le hagamos el seguimiento respectivo por supuesto ustedes se comunican con nosotros recuerden que estamos en vivo y en directo a través de nuestra fanpage canal CNC channel plus y al mismo tiempo a través del canal de teluro producciones en youtube así nos encuentran teluro producciones para que ustedes hagan parte se suscriban y al mismo tiempo pues estén allí interactuando con toda la información hoy con muchas noticias positivas los tuluños estamos de gloria estamos de jubil lo estamos celebrando porque nuestro equipo corazón por fin ganó este partido digamos que fue un partido bien reñido un partido que los expertos en minutos estarán analizando y con nosotros así que los invitamos para que estén durante esta media hora de información acompañándonos en esta noche fría aquí en el municipio de Tuluá William Loaiza Amador buenas noches pues corre el saludo por usted Marcelo y por supuesto para todos los televidentes de la campana hoy el tema es cortulua nosotros nos podemos apartar de ese importante tema porque es el equipo profesional que tenemos es el representativo que tenemos en el fútbol colombiano pero antes de hablar con un experto un hombre que conoce mucho a cortulua conoce mucho el fútbol que es beto serna es una autoridad no solamente a nivel departamental sino a nivel nacional hay noticias noticias que tienen que ver con la registraría del estado civil y para que lo vayan tomando allí atenta nota los colegas de los diferentes medios hay nuevos registradores del estado civil en el municipio de Tuluá la doctora Fanny Patricia Gallego ha sido trasladada hasta Tunja y el doctor Hernán Pinilla Gauta ha sido trasladado hasta Cartago llegan en su reemplazo y se acaban de posesionar la doctora Clara Inés García quien llegó desde Girardot y el doctor Nicolás Calle Castrillón quien llegó desde Envigado ellos van a tener en el curso de las próximas horas una reunión con el comité de seguridad de seguimiento electoral y por supuesto nos han entregado una información que es bien importante para todos los movimientos políticos entre el 8 al 14 se estarán cumpliendo las inscripciones en los puestos de votación y hasta el 27 de julio se cierran las inscripciones en la sede de la registraduría es decir se puede estar desarrollando las inscripciones en la registraduría del estado civil esta información bien importante porque como todos los movimientos políticos no solamente en Tuluá sino en todo el departamento del Valle del Cauca nos están viendo por supuesto es información bien importante para todos ustedes además porque siempre por seguridad se tiene que hacer no cuando estamos próximos a las elecciones tres o cuatro meses antes empiezan a cambiar de jurisdicción a los registradores en cada municipio de nuestro territorio nacional y qué bueno que se haga se hace por seguridad por transparencia electoral para que los procesos sean mucho más transparentes sean mucho más visibles ante la sociedad ante la comunidad y una noticia oportuna que se presenta en la campaña si esta noticia que la estamos dando a conocer con las fuentes que tenemos en la registraduría nacional del estado civil Beto Serna Carlos Alberto Beto Serna nos acompaña en esta noche Beto una feliz noche es un gusto mi querido William igualmente para Marcelita es una satisfacción inmensa acompañarles a esta hora de la noche estamos de modo cortulúa bueno qué pasó en el partido de hoy pasaron muchas cosas no muchos sentimientos decía Marcel en su presentación que por fin ganó el equipo de cortulúa este partido y creo que le dio la primera alegría esto no se define hoy o se definió hoy se va a definir este lunes en el olímpico Hernán Ramírez Villegas ahí el equipo de cortulúa tiene que volver a sacar su casa su jerarquía para imponerse frente del equipo deportivo Pereira sabe que el empate o una victoria en Pereira le dará el título en este primer semestre del año el próximo lunes este lunes 10 de junio 7 y 30 de la noche hay ya una avanzada de hinchas del corazón del Valle del Caboca que van a estar acompañando el equipo del cortulúa en ese mítico estadio en ese monumental escenario que fue refaccionado para el mundial sub 20 que se realizó en el 2011 en la ciudad de Pereira. Mire Beto como lo decía William usted es una autoridad en el tema deportivo analiza además cada uno de estos partidos es comentarista deportivo de RCN Radio nuestra casa es un orgullo total para el municipio de Tuluá y hoy lo hemos invitado para que analicemos este partido cuál es el análisis que usted hace luego de terminar dos por uno este encuentro entre el Deportivo Pereira y el cortulúa. Vamos a ser claros y directos lo dijimos antes y ahora lo digo después del partido nominalmente hombre por hombre Deportivo Pereira es más que el equipo de cortulúa hombre por hombre es mucho más equipo el cuadro Deportivo Pereira nominalmente pero futbolísticamente se vio durante los 90 minutos que cortulúa tiene mejor equipo me he hecho entender nominalmente Pereira es un gran equipo una institución. O sea trabajan de manera mancomuna. No es un equipo que vale mucho más dinero que cortulúa porque que trae jugadores de mayor recorrido en el fútbol profesional colombiano y eso que un hombre ícono en la mitad de la cancha hoy no jugó porque estaba sancionado estaba pagando una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Esto quiere decir que en la parte presupuestal Pereira hoy vale más que el equipo de cortulúa pero futbolísticamente con lo planteado por el técnico Mario Arcandelo le dio una lección táctica al mundo futbolístico que dio este partido en el máximo escenario deportivo de los turbeños. Cortulúa un equipo bien trabajado en defensa con buena actitud con buena disposición que inclusive en el primer tiempo si tuviese un poquito de mayor profundidad hubiese marcado otro gol más que podrías podría haber sido definitivo para para el marcador. Beto Serna, ¿ese marcador se esperaba o había dudas? Se creía que iba a ser una final muy equilibrada y se está. Cortulúa demostró que tiene mejor equipo, lo ha compactado mejor, lo ha armonizado mejor Mario Arcandelo que el técnico argentino Néstor Carabioto pero indudablemente esta es una final muy equilibrada, es más tan equilibrada que la serie quedó abierta porque si Cortulúa hubiese mantenido ese resultado de dos a cero seguramente el lunes la situación hubiese sido más difícil para el equipo deportivo Pereira pero este dos por uno la deja totalmente abierta. Hay que decirlo, hoy el equipo corazón es el orgullo a nivel departamental, lo manifestó inclusive la gobernadora de León Francisca Toro respaldando a Cortulúa y qué bueno que haya sido así. Bueno, dentro de esas figuras del partido, ¿a qué jugadores podemos destacar tanto del Cortulúa como del Deportivo Pereira Beto? Bueno, de Cortulúa, su capitán, Juan Camilo Roa, el que marcó el segundo gol de tiro libre, una joya de gol, es el mejor jugador no solamente de este partido sino durante todo el semestre, este semestre 2019. Fue el hombre que le dio ese regalo a la afición que acompañó el equipo de Cortulúa, Juan Camilo Roa y el goleador que reaparecía en casa, quien marcó el primer gol, Juan Sebastián Herrera. A propósito, hay un duelo cerrado en Cortulúa, Guillermo Murillo y Sebastián Herrera son los máximos artilleros del torneo Águila 2019, llevan cada uno 12 goles y ambos pertenecen al equipo de Cortulúa. Eso por el equipo sentimiento turuño y sin duda alguna, el hombre que marca el descuento por el equipo matecaña, Diego Álvarez, que ha recorrido muchos equipos de la A en el fútbol colombiano, es el capitán del equipo deportivo Pereira, que ha tenido mucho recorrido nacional e internacional, por eso digo que el equipo matecaña nominalmente es mucho más que Cortulúa, pero futbolísticamente hoy es más cortulúa que el Pereira. Es decir, la sacamos del estadio. Sí, algo importante para destacar, la afición tulueña. Vino mucha gente de Pereira. ¿Cuántos ingresaron hoy al estadio 12 de octubre? Hablamos con el jefe de convivencia e inseguridad, el señor Orlando Montaño, dice que Cortulúa vendió 8 mil boletas. ¿8 mil boletas? Pero ingresaron más o menos 12 mil. Es decir, 4 mil de cortesía. Cortesía. No es mucho para el equipo. Para un equipo chico. Para un equipo como Cortulúa, demasiadas cortesías. ¿Y hacia dónde se iban esas cortesías? 4 mil personas, es decir, que entraron gratis. Medios de cachete. Medios de comunicación, patrocinadores. La administración municipal también tiene mucho que ver en esto. Es decir, los amigos concejales. Venga, primer campanazo. Y no por tratarse de nuestro equipo, corazón, no sería mejor que si concejales, funcionarios, empresarios, compraran la boleta. La boletería más barata del país está en Tuluá. ¿Y ni así la compra? Venga, venga. Valía la boleta, generalmente vale 10 mil pesos. Hoy la están vendiendo a 30 y 40 mil pesos. Pero eso es otra parte. O los revendedores. No, los revendedores. Estamos hablando de las cortesías. ¿Cómo es posible que usted como funcionario o cómo es posible que usted como empresario, como ciudadano tuluño tenga que ir al estadio con una boleta regalada? Realmente eso no tiene precio. Hoy la boleta para la gente de Pereira costó 20 mil pesos y era, según ellos, muy barata. Y 4 mil cortesías. En Tuluá se paga 7 mil por oriental y 10 mil pesos por occidental. Y sin embargo la gente protesta. Beto, los hinchas de Cortuluá siguen siendo más o menos 1.500 encabezados por don Palillo, don Carlos Lozano y Taponcho. Bueno, esta gente ha contribuido mucho. Taponcho, el profesor Lozano, mucha gente. Pero ese número de 1.500 se ha subido, mi querido William. Y esa es la gran satisfacción. Venga, pero, pero, disculpe, disculpe Beto, pero son hinchas auténticos de Cortuluá los que han subido o están compartiendo la hinchada entre otros equipos, entre ellos América y Cali. Es que, mire, esto me ha traído problemas desde hace varios años. Usted me, Marcela, y usted me conoce, William, el estilo de periodismo que practico a nivel radial aquí en Tuluá. Tuluá no tiene afición propia. Tuluá tiene unos hinchas prestados, endosados, porque el que hoy apoya a Cortuluá, hace pocos años, era hincha de Cali, América, Nacional, Millonarios. Por ejemplo, Alicia Zúñiga, es una hincha muy representativa del corazón del Valle del Cauca, pero antes de ser hincha de Cortuluá, fue hincha de Millonarios. Y hoy, pues hay que reconocerle que es un ícono de la afición aquí en el corazón del Valle del Cauca. Y así como muchos, así como muchos que acompañan a Cortuluá, pero indudablemente en el pasado inmediato fueron hinchas de otros equipos del fútbol colombiano. Venga, a mí sí me llama la atención lo del tema de las entradas. Finalmente, ¿quién lo está manejando? Porque, ¿cómo es posible que dejen de vender las entradas allí en la sede del Cortuluá para que los revendedores se aprovechen y terminen vendiéndola cuatro veces más costosa de lo que las querían antes? Ese es un problema que se ha generado en este último tiempo, el tema de los revendedores. Y este tema sí ha crecido alrededor del máximo escenario deportivo de los turueños. Usted llega al estadio y encuentra, frente a las taquillas del máximo escenario deportivo, revendedores. Y hoy, por ejemplo, decía el coronel, decía el mayor, decían las autoridades en el caso del municipio de Tuluá, que estaban vigilantes, que estaban atentos a este tema para capturar, para detener a quienes estaban revendiendo boletas, al mismo tiempo falsificándolas. Llegaron inclusive a decomisar varias de estas. ¿Por qué se sigue presentando esta situación frente a los ojos de las autoridades? Son preguntas que nunca vamos a tener respuestas. Por ejemplo, esta otra. Yo no entiendo por qué en Tuluá usted llega al estadio y le sale un personaje a decir, compro boleta que sobre. Y eso pasa. Y pasó. Y la gente no sabe por qué. Y la policía sabe. Conoce del tema. Y todos los días se crece el tema de los revendedores. No solamente aquí en Tuluá, eso pasa a nivel nacional. Bueno, ¿y estos revendedores llegan de otras ciudades o son de Tuluá? Conozco a algunos tuluños. ¿Y se viene dando en todos los partidos? Claro. ¿Y eso qué significa a nivel? Pero es que la culpa no es de ellos. La culpa finalmente es de la gente que compra la boleta. Y bueno, también las autoridades tienen algo de responsabilidad. Eso lo tienen que regular. Pero mire, no podemos manchar el triunfo hoy de Cortuá con este tema de revendedores. No, hay que analizar el tema. Se hizo una gran fiesta de Cortuá. Usted me permite. Muy bien lo del Cortuá se le aplaude mucho a nuestros jugadores, a nuestros muchachos. Pero es que son temas que se tienen que analizar para evitar que en un futuro se sigan presentando. Porque cómo es posible que hayan tantas cortesías, cómo es posible que los revendedores hagan la fiesta con la ilusión de muchos tuluños que esperaron hasta el último momento para comprar una boleta. Que inicialmente costaba 10 mil pesos, pero que hoy tuvieron que pagar hasta 50 mil pesos para poder ver al equipo corazón. ¿Esto no tiene presentación? Esto lo escuché desde nuestra cabina de transmisión que hicimos para radio hoy. Que la gente estaba pagando 50 mil pesos. 50 mil pesos para ingresar. Y ojo, conocimos también que gente tulueña y gente que llegó de otras ciudades se quedó por fuera del estadio con boleta porque no se le permitió el ingreso. Hubo una hora determinada donde se cerró las puertas del escenario deportivo. Y aquí, por ejemplo, las directivas del Cortuá que dicen al respecto. O sea, en ese caso la responsabilidad sería de quién. Pues hombre, yo el tema de la reventa de boletas no lo he profundizado con la gente del equipo de Cortuá. Pero sí me da mucha pena que haya venido gente de Pereira, que haya existido gente del corazón del Valle del Cauca con boleta y no haya podido ingresar al 12 de octubre. Beto Cerna, permítanos, vamos a estos mensajes. Ya regresamos. Hoy Cortuá es la noticia y está en la campana. Encuentranos en la carrera 27, número 3179 del Barrio Salesiano Centuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuentranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María, guión bajo, repostería creativa. Y en Facebook, Dulce, guión bajo, María, guión bajo, repostería, guión bajo, creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco. Constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados. Viviendas de interés social. Compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugalagrande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco. Constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco. Constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia arroba inversionesmonaco.com. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros. Muchas gracias, estamos en La Campana, 9 de la noche, 23 minutos, el tema hoy es Cortuluá. Nos está acompañando Carlos Alberto Beto Cerna, locutor, periodista, analista deportivo y conoce a Cortuluá como el que más. Beto, ¿significa estos excelentes resultados de Cortuluá, que fue excelente la llegada de Mayer Candelo con todo su equipo técnico? Al comienzo fue muy difícil, inclusive recibió muchas críticas de la prensa deportiva, porque tuvimos cinco derrotas consecutivas y no sumaba. Pero, con paciencia, tolerancia, Mayer sincronomizó un equipo, una nómina de jugadores, estabilizó una plantilla y mire usted, frente al Deportivo Pereira, en el torneo regular, fue su despegue, frente al equipo Deportivo Pereira que le ganó también 2-1, en el torneo de todos contra todos, y de ahí comenzó a sumar, a sumar y a sumar hasta que se clasificó a la final, y hoy nuevamente le gana el equipo Deportivo Pereira. Los números, las estadísticas, no acompañaban a Mayer Candelo, pero, hay que decir una cosa, y hay que exaltarla, se supo rodear, trajo a Darío Echusco Sierra, que es una persona que ha trabajado con Hernán Torres y con Alberto Gamero como asistente técnico, y ha recorrido el mundo, y tiene mucho recorrido en el tema técnico, Echusco Sierra, se asesoró de Echusco Sierra, y se asesoró de Héctor Hurtado, exjugador del equipo de Cortulúa, y armaron este cuerpo técnico que hoy le está dando éxito al equipo de Cortulúa. Eso es importante Mayer, que tuvo paciencia, tolerancia al comienzo, y está muy bien rodeado. ¿Significa que esa tripleta de Mayer Candelo, Chusco Sierra y Héctor Hurtado, está dando muy buenos resultados, no solamente para Cortulúa, sino para el fútbol colombiano? Es que mire, Mayer como jugador, ¿por qué? ¿Qué hace? Hace 90 días colgó los guayos, anochecido como jugador y amaneció como jugador. Guardó los guayos, ¿no? Sí. Sí, los guardó. Sí, los guardó. ¿Los colgó? No, venga, venga, un segundito. Sí, los colgó, no. Es que aquí cuando decimos colgó los guayos, es porque murió. Sí, término en términos. Los guardó, los guardó, los guardó, los guardó, Beto. Le respeto su posición. Yo le he dicho a la gente, anocheció como jugador y amaneció como técnico. Y eso fue una bomba espectacular. O tampoco puedo decirlo de la bomba. No, no, no. Sí, claro. Mire, Mayer Candelo. O una noticia espectacular. Se graduó como técnico apenas el año pasado. Sí, señor. Presentó, creo que en el mes de agosto del año pasado, su último examen en la Asociación de Fútbol Argentino AFA. Y recibió su título como técnico. Y él quería dirigir. Y Nacho Martán lo quería poner a dirigir. Y estaba el señor Hernández técnico del equipo de Cortulúa de turno, que tenía el equipo clasificado, que lo tenía dentro de los ocho mejores, y estaba haciendo una aceptable campaña con el equipo de Cortulúa. Sin embargo, se dio el cambio. Llegó Mayer Candelo. Esa transición se demoró un buen tiempo. Y hoy está dando resultado el técnico del equipo de Cortulúa. ¿Y ha sido, entonces, fundamental el respaldo que le ha dado Nacho Martán? Es que en la rueda de prensa, en la presentación de Mayer, se juraron amor eterno. Sí. Presidente, Nacho Martán, y Mayer Candelo también. ¿Y ese día, Mayer Candelo también juró distancia eterna con los medios de comunicación? Sí, él manifestó, cosa que le hemos respetado. Ustedes allá, nosotros acá. ¿Pero y por qué tanta agresividad por parte del cuerpo técnico? Se han tomado medidas impopulares. Por ejemplo, no se da la convocatoria de un equipo, de una nómina de jugadores, sino hasta una hora antes de cada partido. Nosotros, los periodistas, no podemos entrevistar al jugador que queremos, sino al jugador que nos pongan ellos. Venga, pero eso, de pronto es que somos... Los periodistas que cubren las prácticas tienen que hacerse en un determinado sitio. Sí. esperar a una determinada hora para... Venga, Beto, le hago una pregunta. ¿Pero eso mismo ocurre con otros equipos a nivel nacional y a nivel internacional? Sí, pero no son tan drásticos. Son un poco más flexibles. Pero aquí en Corte Uruguay la cosa cambió y no para bien. Pero, pero bueno, pero, pero, ¿por qué no para bien? Pero se están dando resultados. Sí, no, no. ¿Qué es lo que finalmente importa en la cancha? En materia de resultados no hay ninguna discusión. Sí. Pero en el trabajo periodístico nuestro, de pronto sí hay limitantes. A veces no se facilita. Se han puesto barreras. No se facilita entonces ese acercamiento con el deportista. Exactamente, usted lo ha dicho. Ven, por ejemplo, la rueda de prensa que hoy presentaron, estaban como acalorados los ánimos allí entregando las declaraciones frente a las preguntas que hacían muchos periodistas. ¿Por qué? Porque siempre preguntan los mismos, con las mismas. Los periodistas que asisten a la rueda de prensa del equipo de Corte Uruguay, pregunten lo mismo. Y eso seguramente ya tiene cansado al cuerpo técnico del equipo de Corte Uruguay. Que pregunten siempre lo mismo. Son preguntas ya sistematizadas. Que ya están como libreteadas. Bueno, hablemos de otros temas, Beto. Por ejemplo, el estadio 12 de octubre. ¿Usted en qué condiciones lo ve? ¿Si está óptimo para presentarse este tipo de encuentros? Bueno, hoy vimos una limitante. Inicialmente, la jefatura de prensa del equipo de Corte Uruguay, dentro de su comunicado, antes del partido, había dicho que la tribuna noroccidental del estadio iba a ser habilitada para los hinchas barristas del equipo deportivo Pereira. Y al final, por una recomendación de la administración municipal y del Comité Local de Convivencia y Seguridad, esta tribuna no se abrió. No se abrió. ¿Por qué no reúne las condiciones técnicas para albergar hinchas? Cuando decimos que no reúne las condiciones técnicas, ¿es que el sitio no se ha construido de la mejor manera? El sitio todavía no está óptimo. No ofrece las garantías necesarias para que estén hinchas del equipo visitante. ¿Y qué hay de las luminarias? Porque se ha escuchado mucha queja de esto. No se han estigmatizado. Sí, la iluminación del máximo escenario deportivo no es la mejor, pero si usted compara con la de Pascual Guerrero, es peor la iluminación del estadio de la capital del Valle del Cauca. Y sin embargo, le transmiten a la médica. Y aquí no. Aquí de Mayor y Winsports, lo que pasa es que, miren, Winsports tiene un ingeniero que ha revisado todas las iluminaciones de todos los estadios del país. Y él descalificó la iluminación del estadio ese de octubre. Por eso, Winsports llegó un momento en que dijo, no más, no le transmitimos a Portugal en horas de la noche. Y lo hace en horas del día. Como pasó hoy en la gran final del torneo a día. Ese partido se tenía que estar jugando a esta hora. Y no en horas de la tarde. Pero, Di Mayor es la que manda, es la que rige el fútbol en nuestro país. Y determinó que el partido lo transmitiera a Winsports en horas de la tarde. Beto, ya para finalizar, ¿qué se espera en materia nominal para el próximo lunes? En materia de resultados para que nuestro equipo salga triunfante y finalmente, pues, se corone como finalista. Yo le digo a la gente tulueña, hay con qué. Futbolísticamente, hay con qué ser campeones. Pero también hay que aclarar un punto. Porque la gente todavía en Tulua sigue confundida. Este semestre, este torneo, no da ascenso, no da ascenso. Aquí hay un título, aquí hay un campeón, pero no hay ascenso. El ascenso se va a producir finalizando temporada. Hoy estamos disputando un título. Cortuloa es el cuarto título en toda su historia que está disputando. Cosas curiosas. Deportivo Pereira, en 75 años de historia, es el primer título que disputa. Es su primera final y continuó en la cuarta. En el año 93, 2001, 2009 y en el 2015, que fue la última vez que ascendió. Mientras que el equipo Matecaña es la primera vez que juega una final. Y mucha atención, el equipo, como ha venido jugando, en ese ascenso futbolístico, en ese repaso táctico que nos ofreció Imaier Candelo, si se aplica frente a Pereira, porque el equipo no se puede ir a encerrar. Tiene que jugar mano a mano frente al equipo Matecaña. Si Cortuloa le juega a Pereira como le jugó en el primer tiempo, en el día de hoy, créame que Cortuloa es campeón. Beto, permítanos, vamos con unos mensajes. Ya regresamos con usted porque este tema de Cortuloa nos apasiona y mucho. ¡Gracias! Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del Barrio Salesiano Centuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como dulcemaria-repostería creativa. Y en Facebook dulce-maria-repostería-creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugalagrande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información. 224-6488-224-6501-310-413-7260-315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com. Gerencia arroba inversionesmonaco.com. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros. La 9 de la noche con 34 minutos. Estamos en La Campana y hoy el modo es Cortula. Yo quiero este gol que va a narrar Beto Serna, dedicárselo a doña Yolanda Rizo de Acosta, la esposa de don Hernando Acosta Jiménez, el paraguayo que fue motivador para que tengamos hoy Cortula. Y también a un amigo que yo llevo en mi corazón, que es a Harold Arturo, el papá de Juan Camilo Arturo. ¿A vos nos están viendo? Sí, nos están viendo. ¿Nos están viendo? Sí. Yo a doña Yolanda la quiero mucho. Uy, yo la adoro, por Dios. Sí. Y le dije hoy, vamos a viajar juntos a su segunda tierra. Porque su esposo en vida, Hernando Acosta, fue gran jugador del equipo deportivo Pereira y llegó al fútbol colombiano siendo paraguayo. Hacia el equipo matecaño. Y luego se enamoró de Colombia, de la vida y del corazón del Valle del Cauca y se estableció acá. ¿Sabe qué me permitió don Hernando Acosta Jiménez? Informar el momento deportivo de RCN, lo que estaba ocurriendo con Cortula. Y por supuesto también a Harold Arturo, el papá. Gran amigo. Sí, de Juan Camilo Arturo. Hoy choró en la cabina nuestra. Hoy choró. Sí, Dios mío. De sentimiento, porque él dice que la prensa ha tratado muy bien a Juan Camilo, a él y a su familia. Es un gran arquero, es un porterazo lo que tiene el equipo de Cortula. Bueno, y antes de que nos despidamos con el gol del Beto, campanazo para aquellos ciudadanos que no fueron capaces de comprar la boleta hoy para apoyar a nuestro equipo corazón. Y que voy cachetazo, ¿no? Nada, dejemos de acostumbrarnos a que todos nos lo regalen, invertamos un poquito, 10 mil pesitos para nuestro equipo. Eso realmente no significa absolutamente nada. El aforo del estadio son 14 mil personas. Según la gente de Cortula, ingresaron 12 mil, pagando 8 mil. Son datos que nos entregó la gente del equipo de Cortula. Hoy de corazón, como tu dueño que soy de pura cepa, hubiese querido un estadio totalmente lleno. A reventar. Porque se presentaron claros en la parte de oriental y algunos claros en la parte de occidental. Pero el aforo del estadio habla que son 14 mil personas. Bueno, entonces nos vamos a despedir de la mejor manera hoy, despidiendo a nuestro comentarista y también invitado, el Beto Cerna, a quien le agradecemos por habernos acompañado en la campana y además para que se preparen, porque el próximo lunes habrá equipo ganador y será nuestro equipo Cortula. Dios quiera, se lo merece el equipo de Cortula. Ha sido un señor equipo en este primer semestre del año. ¿De quién quiere que cante el gol? No, por supuesto el Cortula. No, pero ¿de qué jugador? Pues digamos que... Al azar. Que sea de Juan Camilo Roa. Guillermo Murillo o Juan Camilo. No se ponen de acuerdo. Así son siempre. No, siempre. Ella dice Roa o usted, Murillo. Nunca nos ponemos de acuerdo. Eso es lo bonito de la campana. Estamos, nos ponemos de acuerdo que vamos a estar en el partido. en desacuerdo. Los voy a complacer. Yo soy de verdad muy tímido. Demasiado tímido. Me imagino. Pero por sugerencia de ustedes lo voy a hacer o lo voy a hacer para los hinchas del equipo de Cortula que nos están viendo en un programa que ya realmente marca diferencia en sintonía en rating aquí en el corazón del Valle del Cauca. Dice así. Juan Camilo Roa tomina la pelota y toca rápidamente para Guillermo Murillo. Va a centrar a Maga. Viene centrando la pelota de quién? De Jaime Córdoba. La recibe pie derecho. La va a pegar a la portería. Sebastián Herrera. De zurda. Arriba. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gol. De un sentimiento. De Cortula del alma. Campeones del torneo Águila. Cántelo con alegría. Marcella y William en la campana. Cortula campeón. Y ya lo pronóstico del Beto Cerná. Muchas gracias. Así va a ser el próximo lunes. Los resultados serán fenomenales. A don William como siempre nos despedimos con todos los honores. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana nos encontramos nuevamente en este espacio que se llama La Campana. Por supuesto Beto. Muchísimas gracias. Y sabemos que mañana tiene que madrugar a las 5 y 30 en RCN Radio. 11.70. No tengo problema. Me acuesto a las 1 de la madrugada y me levanto a las 5 y 30 de la madrugada. A informar como siempre muy poco para los oyentes de RCN Radio. Beto, muchísimas gracias. Una feliz noche. Gracias. Fue un placer. Muchas gracias. Y recordemos que el que no está aquí es porque no suena. Una feliz noche. Gracias.